Y me ha dejado una huella, me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella, creo que voy a enloquecer Y si no sabes, hay de una vez, porque de mí ella se fue Sin día a la vez, pregúntele, si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale este dolor